Muy bien, muchas gracias a José Luis Gabriel por fijar estas claves de la fertilización en el cereal. Y ahora es tiempo de debate. Pido por favor a los cuatro integrantes de la Mesa Redonda que vamos a celebrar a continuación, conformada por José Ángel Cortijo, responsable del Servicio Agronómico del Noroeste de España, de Fertiberia. Mónica Sánchez, senior agronomist en Yara, Iberia. Ángel Maresma, responsable de I+.D. en Eurochen Agro Iberia. Y aquí al lado de José Luis Gabriel se encuentra Manuel Moreno, agronomist lead en ICL Iberia. Así que si estáis preparados, vamos allá con la mesa. Bueno, sí, ahora sí. Nos los ha presentado Alejandro de manera rápida y más concluida. Y ahora lo que me voy a poner es cara a cada uno de ellos. Como se han sentado en un orden distinto, para que lo tengáis claro. Manuel Moreno, primero por mi derecha. José Ángel Cortijo. Mónica Sánchez. Y Ángel Maresma. La primera pregunta que os quería lanzar es qué novedades están produciendo en el ámbito de la fertilización y cuáles serían los avances más destacados que, a juicio de vuestro propio y de vuestras empresas, serían aplicables al cultivo de cereales en este momento. ¿Qué novedades están produciendo en el ámbito de la fertilización y cuáles serían los avances más destacados? Que a vuestro propio juicio y de vuestras propias empresas, porque son bastante diversas, serían aplicables al cultivo de cereales en este momento. Empezamos por Manuel, hasta Ángel. Y luego ya vamos cambiando el orden, como en los debates de la tele. Buenos días, Luis. ¿Se oye? ¿No? Hola, buenos días. Sí, bueno, yo más que hablar de avances en cuanto a los productos, porque llevamos varios años en los que no se están desarrollando demasiados productos o muy diferentes, ¿no? Porque hablamos de las tecnologías de liberación, fertilizantes especiales, inhibidores, liberación controlada, etcétera. Más o menos en los últimos años se han venido hablando de lo mismo, el tema de la bioestimulación, etcétera, etcétera. Yo, donde escribo realmente un cambio más que una innovación, es en cómo estamos utilizando todas estas tecnologías o estos fertilizantes especiales junto a las nuevas tecnologías digitales. Yo creo que ahora el agricultor ya sí que está empezando a darse cuenta que tiene que ser más consciente de lo que tiene, de las necesidades que tiene. Está empezando a conocer cuáles son las posibilidades, las herramientas que tiene el mercado, cuáles son las posibilidades especiales. ¿Qué diferencias hay para distintas tecnologías de liberación? Porque no son todas iguales, en muchos casos ni siquiera parecidas, y no todas sirven para lo mismo. Entonces, lo que estamos viendo es que el agricultor está combinando fertilizantes especiales con fertilizantes convencionales, con distintas estrategias de abonado, etcétera. Yo creo que en el caso de ICL, por ejemplo, pues estamos combinando la liberación controlada, como es Agromaster, con fertilizantes especiales, como es Polisulfate, que aporta azufre y magnesio en los casos en los que sea necesario, que además aporta un menor índice salino en los casos en los que sea necesario. Es decir, yo creo que lo que sí se está haciendo ahora es empezando a actuar en base a nuestras necesidades más concretas de cada explotación. Luego, como hay preguntas que vienen a hacer referencia a un poquito a eso, luego seguimos ahondando en esto. Bueno, en primer lugar, agradecer a la revista Tierras y a Agropal la invitación, como todos los años. Y bueno, este es el decimoprimer congreso, ha pasado unos años, porque sí que ha habido muchas innovaciones. La primera innovación es que el agricultor ha bajado mucho la fertilización. Es decir, en 11 años contando cosas, la gente ha bajado mucho la fertilización, que luego andaremos un poquito en esto. Por hablar más un poco del tema de tecnologías, pues yo creo que sí que para mí hay un cambio muy importante, que es sobre todo la incorporación de la biotecnología a los fertilizantes. Es decir, sí que hay en este momento la posibilidad de utilizar microorganismos que combinados con fertilizantes están obteniendo unas mejores producciones o unos mejores rendimientos, que no son sustitutivos de… Yo creo que un gran error en el manejo de la biotecnología es en cómo se vende. Si echas esto, no hace falta esto. Es un complemento a la fertilización, porque la planta al final acaba necesitando elementos minerales para poder desarrollarse. Hay otros avances, también en agricultura ecológica, se saca la fertilidad con la línea fertilidad de la natura, esta línea biotecnológica, el tema de protección que hemos comentado antes. Pero, un poco incidiendo en el tema anterior, al final cualquier tecnología que pongamos por la línea fertilizante, y estamos trabajando en eso, y trabajando, lo decía también Jesús Gabriel, en otros elementos que no aportamos diariamente. Es decir, todo el mundo echaba fósforo en el pasado, ahora hay quien lo echa o no lo echa, casi todo el mundo echa potasio y echa nitrógeno. Pero hay otros elementos nutritivos que son necesarios y que la gente tiene un poquito más apartados, y es ahí quizá donde hay un factor diferenciador. Entonces, sobre este tiempo, en este camino, sobre todo para mí, es la gran diferencia de la biotecnología incorporada dentro del propio fertilizante, no como aporte exterior, sino como dentro del propio fertilizante en el que tenemos opciones y posibilidades para poder desarrollar. Sí, se me escucha, ¿no? Bueno, en primer lugar, buenos días y muchísimas gracias a Agropal, a la revista Tierras, por que un año más estemos aquí en este 11 congresos, ya 11 años. Bien, por nuestra parte, en Yara, creo que lo más importante para hablar de fertilización es tener en cuenta las nuevas normativas que se están implementando en los últimos años. Estamos hablando de la Agenda 2030, de los compromisos de descarbonización, y por esa parte, si hablamos de fábricas, en primer lugar, por parte de Yara, pues tenemos una patente en la tecnología de catálisis para producir fertilizantes con una menor huella de carbono, porque a día de hoy es súper importante, ya sabemos que estamos hablando constantemente de sostenibilidad ambiental, pero es muy importante también hablar de descarbonización. Por esa razón, la patente de Yara de tecnología de catálisis se ha puesto a disposición de todos los fabricantes en Europa por nuestro compromiso de que todos vayamos alineados y que todos vayamos de la mano. A partir de ahí, lógicamente, podemos decir que los fertilizantes en Europa son los fertilizantes que menor huella de carbono tienen a nivel mundial. Es decir, la introducción o la importación de fertilizantes de otros países, lógicamente, no van a competir en cuanto a huella de carbono, porque los fertilizantes que se fabrican en Europa van a ser los que menor huella de carbono tenemos. Ahora bien, si estamos hablando de otros fertilizantes, ¿qué se está trabajando? Pues la innovación es día tras día. Estamos hablando también de fertilizantes verdes o fertilizantes azules. Fertilizantes verdes son los mismos fertilizantes que utilizamos, pero únicamente sustituimos la energía a la hora de producir. Es decir, en vez de utilizar gas natural, utilizamos energías renovables. Y también tenemos las fertilizantes azules, que hablamos de diferentes colores, que lo que hacemos es seguir utilizando gas natural para la fabricación de fertilizantes, pero secuestramos ese CO2 y evitamos que vaya a la atmósfera a contaminar. También es importante decir que en los últimos años se está haciendo un trabajo muy importante en biotecnología, como comentaba nuestro compañero, pero súper importante porque hay un cambio climático real, que se ha comentado en varias ocasiones en las dos ponencias anteriores. Eso que conlleva que haya condiciones de estreses abióticos en el cereal que le causa parones en momentos críticos de desarrollo, bien del cultivo o a la hora de formar espiga o incluso de llenado de grano. Para ello es muy importante y tenemos como tecnología bioestimulantes y agonos foliares, en los cuales lo que hacemos es que si aplicamos bioestimulantes en momentos concretos de desarrollo del cultivo, vamos a evitar de que la planta pare y que vaya a desarrollarse de manera totalmente natural y normal. Así también utilizar agonos foliares que, lógicamente, lo que vamos a hacer es, aparte de aportar esos NPK que son tan esenciales, vamos a poder aplicar micronutrientes que, como el zinc, es fundamental para que se produzca un buen desarrollo del cultivo y, en consecuencia, tengamos unas buenas producciones y que ya el grano se llene y tengamos un buen peso específico. En definitiva, en estos 11 años, desde el primer congreso a día de hoy, podemos decir que ha habido grandes avances tecnológicos en el sector de los fertilizantes que están a disposición de los agricultores. Bueno, yo también quería extenderme a mis compañeros agradeciendo una vez más la invitación para poder participar y, nada, espero que realmente… ¿Se oye? ¿Sí? Ah, vale. Espero que realmente podáis sacar algo interesante de nuestra intervención. Respecto a esta pregunta, y por no repetirme, porque comparto gran parte de lo expuesto anteriormente, yo diría que, básicamente, los avances o la clave ha estado en dos objetivos. Uno es el incremento de producciones, evidentemente, y el otro es sostenibilidad. Sostenibilidad se habla mucho, es una de las palabras más buscadas o de las que más resultados obtienes cuando lo miras en Google, pero, básicamente, sostenibilidad es un concepto por el cual o implica utilizar una serie de recursos, pero que no implique o que no tengas problemas de producción en el futuro. Es bastante sencillo, es decir, tenemos que emplear los recursos de manera eficiente para garantizar que en el futuro y generaciones futuras puedan utilizarlos. Dentro del concepto de sostenibilidad, yo sí que creo que hemos conseguido hacer bastantes avances, como comentaba Mónica, tanto en fabricación, nosotros en fabricación también estamos consiguiendo utilizar CO2, que iría a la atmósfera de nuestros fertilizantes, y con eso reducir la huella de carbono, pero también no nos podemos olvidar, cuando hablamos de sostenibilidad, de las emisiones que, como comentaba José Luis también en su ponencia, proceden del campo. Gran parte de esta huella de carbono para garantizar la sostenibilidad de estos cultivos procede del campo, de estas emisiones de óxido nitroso, y que tenemos que ser capaces de reducirlas para tener este sello de sostenibilidad. Ventajas a favor del concepto de sostenibilidad, una de ellas es la agroindustria, al final están interesados, hay un sentimiento o hay un gran compromiso por parte de estas empresas para reducir su huella de carbono al 2030 o 2050 para más adelante. Entonces, este tipo de estrategias de fertilizar con fertilizantes que nos permitan reducir nuestra huella de carbono en producción nos puede ayudar a diferenciarnos de otras producciones que hay en terceros países, pues antes también se ha hablado de Latinoamérica, y en ese aspecto sí que podemos diferenciarnos y tener un producto de mayor valor que pueda producirse en otros sitios del mundo. Y saliendo un poco de la rama de sostenibilidad, que es importante, pero evidentemente el tema de incremento de producción, básicamente los esfuerzos que estamos haciendo compañías del sector, y por la que yo puedo hablar, por Eurochem, pues es intentar ser lo más eficientes posibles con los nutrientes, al final que todos los nutrientes que nosotros aplicamos con nuestro fertilizante acaben en el cultivo, acaben en producción y al final generen rentabilidad. Muy bien, pues después de esta primera ronda vamos a continuar un poquito con el tema de la sostenibilidad, ¿vale? Y bueno, como bien dicen que no puede haber una agricultura verde en números rojos, ¿de qué forma pueden estos nuevos fertilizantes contribuir a una mayor sostenibilidad del cultivo de cereal? Pero no solo a nivel ambiental, sino también a nivel económico. Empezamos, si queréis, a la inversa. Empieza Ángel y terminamos por Manuel. Sí, exacto. O sea, realmente con el desarrollo de lo que hemos hecho en estos últimos 25 años, y por lo que puedo hablar, nosotros hemos trabajado en el desarrollo de Entec y Entec Evo. Son las dos grandes marcas que nosotros vemos que tienen un gran recorrido, especialmente en Europa, por todo el tema medioambiental. Este trabajo es fruto no solo de nuestro, sino que tenemos colaboración público-privada con universidades, con la Universidad Politécnica de Madrid, con el País Vasco, especialmente en el desarrollo de estos productos. Lo que nosotros hemos hecho en este periodo de tiempo, en estos últimos 25 años, ha sido desarrollar tecnología que no solamente haga al fertilizante más eficiente, sino que también permita producir más con una menor huella de carbono. Al final, si queremos basar o queremos tener una rentabilidad en nuestra explotación y a largo plazo, tenemos que apostar por estrategias de fertilización que garanticen ciertos rendimientos y que nosotros podamos hacer los números al final de cada campaña y, sobre todo, también verlo a largo plazo. Actualmente, como comentaba en la pregunta anterior, estamos en un escenario en el cual la sostenibilidad juega un papel muy importante. Es una herramienta o es un arma que podemos tener nosotros para diferenciarnos de otros mercados. Hacemos las cosas mejor que en otros sitios y, utilizando este tipo de fertilizante, podemos conseguir tanto la rentabilidad como la diferenciación que puede beneficiarnos a largo plazo. Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Pero me gustaría decir, sobre todo, antes de desarrollar esta pregunta, que cuando hablamos de sostenibilidad, es cierto que a los agricultores, me meto en la parte del sector de la agricultura, es que siempre hablamos y decimos sostenibilidad, nos vamos a la parte de sostenibilidad ambiental. Pero la sostenibilidad, a día de hoy, no podemos desligarla de una sostenibilidad que sea rentable para el agricultor. Si no, no tiene sentido. Entonces, eso es lo que tenemos que tener todos claro y lo que tenemos que intentar trabajar día tras día. Que sí a la sostenibilidad ambiental, pero siempre con una premisa, que sea rentable para el agricultor, que sea sostenible económicamente. A partir de ahí, si no lo llevamos a la parte del sector de los fertilizantes, pues sobre todo tenemos que hablar de una eficiencia en el uso de nutrientes. Y ahí en la ponencia, lógicamente, estábamos viendo de extracciones y reposiciones. Al final, tenemos que reponer los nutrientes que el cultivo año tras año va a extraer. Porque, lógicamente, tenemos una despensa de nutrientes que, dependiendo de la calidad de ese suelo, habrá más o menos. Pero, si tenemos unas producciones elevadas, lógicamente, ese cultivo va a extraer mayor número de nutrientes. Entonces, ahí tenemos que pensar en un balance de nutrientes para ser eficientes. Lo que se lleva el cultivo a través del grano de la paja, con lo que tenemos que reponer en función de las producciones que vamos a esperar este año. Es decir, si yo espero conseguir 5.000 kilos por hectárea, tengo que ver qué es lo que me está aportando el suelo, qué es lo que realmente yo necesito para obtener esos 5.000 kilos por hectárea y aportaré los fertilizantes necesarios para que esa ecuación quede neutralizada. Porque nunca hay que aplicar fertilizantes en exceso. Tenemos que aportar el fertilizante adecuado para que, en ese momento, la planta lo pueda absorber y que, lógicamente, no se produzcan pérdidas. Porque tenemos que evitar las pérdidas de volatilizaciones de amoníaco, las pérdidas de nitrato por lixiviaciones. Para ello, tenemos que establecer un plan de abonado, un plan de fertilización, acorde a nuestro tipo de suelo y las producciones que nosotros vayamos a tener. ¿Qué vamos a utilizar? Pues, fundamentalmente, vamos a evitar fertilizantes ureicos, porque ya sabemos la problemática que existe con las volatilizaciones de amoníaco. Vamos a utilizar fertilizantes donde el nitrógeno está en forma nítrica amoníacal. Pero no nos vamos a quedar solamente en el nitrógeno, porque la planta también toma otros nutrientes. Es como nosotros, tenemos que tener una dieta equilibrada. Pues, el cereal, aparte de nitrógeno, también toma fósforo. Que el fósforo es muy importante, y más en los suelos españoles, que se producen bloqueos, bien en suelos ácidos o bien en suelos básicos. Entonces, tenemos que buscar un fósforo que esté disponible y que evitemos que se produzca bloqueos en el suelo y se quede acomplejado. Por otro lado, también, lógicamente, hablamos de potas, hablamos de azufre, hablamos de magnesio, pero no nos vamos a olvidar de los micronutrientes. Si nosotros somos capaces de establecer un plan de abonado acorde a nuestro suelo y acorde a las producciones que vayamos a esperar, lógicamente vamos a hacer una aplicación de un fertilizante que sea en la formulación adecuada, lo aplicaremos en el momento adecuado, que las máximas absorciones que tiene de nutrientes el cereal es en el momento del ahijado. Por lo tanto, ahí, en ese momento, es cuando tengo que ponerme en alerta y decir, es el momento de mayor asimilación de nutrientes, voy a preparar mi plan de abonado o mi fertilizante donde esos nutrientes estén disponibles y asimilables para que el cereal lo pueda tomar. Si nosotros somos capaces de establecer un plan de abonado y aplicar ese fertilizante en la cantidad adecuada, en la forma adecuada y en el momento adecuado, vamos a ser sostenibles y de esta manera obtendremos las mejores producciones con la mayor calidad, pero sobre todo siendo también sostenibles con el medioambiente. Y a partir de ahí, podemos hablar de un término que últimamente se está hablando mucho, que es agricultura regenerativa. Pues vamos a intentar hacer prácticas donde nosotros apliquemos actividades que sean favorables hacia una agricultura regenerativa, que no dejan de ser sostenibles con los recursos que tenemos en el medio, suelo, agua, nutrientes, biodiversidad y la rentabilidad del agricultor. Bueno, yo un poco por continuar un poco la línea, es decir, yo también pienso exactamente igual, es decir, al final la sostenibilidad es rentabilidad. Si no hay rentabilidad no se puede ser sostenible. En ese camino y en ese aspecto hay varias cosas, que es verdad que el sector de los fertilizantes está trabajando, es, como comentaba antes Mónica, y ahora es los algunos low carbón, es decir, Fertibria lleva dos años ya con productos en el mercado, con productos con baja huella de carbono, con acuerdos con multinacionales, que por ejemplo, seguramente este verano, con algún esfuerzo se ha visto más alguna cerveza, pues por ejemplo hay acuerdos con cerveceras para poder tener cebadas con menor huella de carbono, que sean más sostenibles y acaban en el consumidor final. Pero todo eso funciona siempre y cuando el agricultor siga ganando dinero. Si no gana dinero el agricultor, no vamos a ninguna parte ni seremos rentables. ¿Cómo puede ganar el dinero el agricultor? Y todos me diréis, pues que valga más el trigo, y que valga más la cebada. Luego veremos cómo están los mercados para ver cómo funciona todo esto. Pero bueno, eso no podemos cambiarlo. ¿Cómo se puede ser más rentable? Siendo más eficiente. Y si eso es ser sostenible. Si antes lo decía Jesús Gabriel, ¿qué agua no van a picar ustedes este año? ¿Cuántos tenéis un análisis ya y habéis decidido qué fórmula queréis? No voy a pedir que levantéis la mano, no estamos en el colegio, ya pasamos esa etapa, ahora están los chavales empezándola, pero ¿cuántos habéis hecho? ¿O vamos a ir al almacén de siempre que nos tiene mucho cariño? Porque pagamos. Si no pagáramos, nos tendría cariño. Y nos van a dar el que quiera. Ahí empieza la sostenibilidad, ahí. Ahí. En escoger ese producto que yo necesito. Y luego está el tema del dinero. Ahora, estos días, me imagino que igual que mis compañeros, estamos recibiendo llamadas de agricultores que Fudano me pone tal fórmula, tanto dinero, tanto dinero, tanto dinero. Y la primera pregunta que yo les hago, ¿pero sé qué necesitas? Coño, pero es que vale menos. ¿Pero sé qué necesitas? Entonces, a partir de ahí, empezaremos a ser sostenibles. Y en ese camino, lo hemos comentado antes, sedimentos secundarios, productos fertilizantes, como el nuestro, en este caso, el fondo subfactif, que lleva otros nutrientes, otros aportes, a partir de ahí empecemos a trabajar. Pero construyamos desde el inicio. Decidamos en qué gastamos el dinero. Y esas decisiones de ustedes. Y a partir de ahí, veamos en qué compramos, si es lo que tienen o es lo que queremos. Y a partir de ahí, construiremos la rentabilidad y la sostenibilidad. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Hola? ¿No? No se escucha. Bueno, en esta pregunta, ser el último, la verdad es que lo habéis contado todo. Yo destacaría igual que hay tres momentos en los que se puede ser rentable y además sostenible. Primero sería la fabricación. Yo creo que los fabricantes, lo habéis dicho vosotros, estamos trabajando en producir con menor huella de carbono. En ICL estamos muy orgullosos de decir que polisulfide es el fertilizante con menor huella de carbono. Antes decías esto y no tenía ningún significado y ahora ya sí que se empieza a tener un poquito de empaque y un poco de importancia. El segundo punto en el que podemos ser rentables y además sostenibles, probablemente el más importante, es en el de cómo usamos los fertilizantes y qué tecnologías utilizamos y de qué manera. Ha dicho José Luis antes que el 51% del nitrógeno se pierde. Entonces, cada vez que compramos una tonelada de urea tiramos hasta 400, tiramos 200 euros a la basura. Entonces, nuestra labor como profesionales es no tirar esos 200 euros a la basura. Tenemos herramientas, tenemos fertilizantes especiales, está la bioestimulación y sobre todo el tercer punto que me gustaría ponerlo un poquito más en valor que es el soporte técnico. Ahora, no solamente los fabricantes de fertilizantes, hay muchísimos técnicos que estamos estudiando muy a fondo los planes de nutrición. Ya no se habla de un fertilizante que voy a echar en fondo y ya está. Cuando se habla de qué nutrición voy a hacer, se ha hablado a lo largo de todo el ciclo, con qué voy a empezar, con qué voy a acabar y en medio qué es lo que voy a hacer, con qué labores culturales voy a combinar este plan de nutrición, etcétera, etcétera. Lo ha dicho José Ángel y es verdad, todos los suelos no son iguales, incluso dentro de la misma explotación. ¿Cuántos agricultores dicen, en este corro no cojo nunca nada y sigas haciendo lo mismo? Pues en ese corro igual tienes que echar la mitad de fertilizante y en el otro corro echar el doble. Hoy en día las tecnologías digitales son muy baratas. Tener imágenes de satélite, ver el índice de vegetación, el NDVI, es incluso gratis en muchos casos y hacer un seguimiento a lo largo de los años es un dato muy valioso, muy barato que se puede tener en cuenta. Por supuesto que si esto lo combinamos con mapas de rendimiento, etcétera, pues llegaremos a hilar muchísimo más fino, a invertir menos recursos, a gastar menos dinero, a contaminar menos y en definitiva a tener explotaciones más rentables y más sostenibles que es de lo que se trata. Genial, pues aprovecho el pie que me has dado ahora mismo para dar dos saltos en el tiempo. El primer salto en el tiempo es salto hacia eso que ya se empezó a comentar de las nuevas tecnologías, lo que hace unos años nos parecía ciencia ficción y querría que nos comentárais en qué medida estas herramientas de agricultura digital nos pueden ayudar a optimizar la fertilización y sobre todo que nos pongáis algún ejemplo. Y ese sería el segundo salto en el tiempo que es que ahora para que nos dé tiempo a todas las preguntas vamos a intentar resumirlo todo en un par de frases, ¿vale? Ese ejemplo y cómo creemos que nos va a ayudar. Si queréis ahora empezamos por José Ángel, ¿vale? Vamos hacia allá. Tú tienes. Sí, funciona. Vale. Bueno, con respecto al tema de nuevas tecnologías, o sea, desde Fertiberia ya tenemos plataformas de tecnologías, pero bueno, yo quiero incidir en un tema. La tecnología sin agronomía para mí no sirve para nada. Eso lo quiero dejar muy claro. Seguro que os manejáis todos en Instagram, Twitter, estas historias, yo solo me manejo con una, el resto estoy tan a gusto sin ellas. Y yo veo estos agroinfluencers, ¿no? Entonces tú ves ya un programa de distribución variable, que habéis comprado esa máquina de distribución variable que va en una pasta y entonces tú ves cómo el agricultor ajusta su distribución variable en la parcela, ¿no? Y ves cómo en diciembre o en enero está haciendo un aporte y de repente ves que ese aporte es digital, es diferenciado y te estás dando cuenta que está aplicando un producto ureico-ammoníaco. En ese rato, con una temperatura de menos 6 y más 3. Pues, enhorabuena la digitalización. Enhorabuena. Haberos ahorrado la máquina. Es decir, lo ha dicho Jesús Garbier, no lo hemos dicho nosotros, el 50% de lo que os habéis gastado habéis tirado. No, no habéis tirado. Ha ido a la atmósfera haciendo algo negativo. Entonces, ¿dónde estaba el beneficio de la digitalización? En ninguna parte. Por eso, la digitalización tiene que ir unidad de agronomía. Si no va unidad de agronomía, el resultado no puede ser positivo. Y, a partir de ahí ya, ¿eso significa que estamos en contra o esté en contra de la digitalización? Absolutamente no. No quiero que interpretéis una cosa con otra. Lo que interpreto es que tener herramientas digitales o aplicaciones o isobus dentro de los tractores es extraordinariamente positivo. Yo creo que ¿dónde empieza? En los mapas de rendimiento de cosecha. Ahí es donde empieza todo. Ese mapa de rendimiento me tendría que llevar a una toma de muestras física o partir de una base de datos de suelos. En realidad, ya tiene la suerte de tener análisis de suelos desde el año 1958. Y hemos conseguido digitalizar todo eso y tenerlo en nuestra propia base de datos. Luego, casi si nos decís de qué pueblo sois os diremos qué tenéis. Siempre y cuando habéis llegado dando de comer a las parcelas. Porque insisto en que en estos tres años se ha hecho un esquimamiento muy grande de los suelos de España y de Castilla aún en concreto que es donde estamos. Luego, a lo mejor el dato de hace cuatro años ya no me va de este. Pero es mejor tener un dato de hace cuatro años que no tener ninguno. Luego, ahí para mí empieza la digitalización. Aspectos positivos todos. Siempre y cuando vayan acompañados de esa agronomía que no puede faltar. Y es una agronomía lógica en la que utilicemos esos productos eficientes y buscando aquello que necesitamos aportar. El resto para las fotos queda muy bien. Queda muy bien. Y queda súper chulo y si además salís mucho en Twitter pues os invitan a exponer y os invitan a ponencias pero estáis gastando dinero donde no se debe. Es un poco entonces a partir de ahí para mí las aplicaciones por supuesto que hay gratuitas de seguimiento de satélites son maravillosas ves cosas muy curiosas pero no podemos perder la parte de la agronomía de escoger esos productos adecuados ¿vale? y hemos dicho todo y en el momento adecuado os dais cuenta desde aquí sentados es facilísimo hacer todo esto porque resulta que en el momento adecuado resulta que arranca a llover ¿no? Entonces ya cuando queremos entrar ya no es un momento adecuado es el momento en que podemos entrar pues en todos esos siempre se puede escoger un abono que vaya mejor que otro y siempre podemos hacer como hemos comentado antes variaciones en nuestro plan para poder intentar ajustarnos a cómo viene el año porque esa es así la realidad la realidad es que esto no es una una industria en la que yo aprieto un botón y funciona sino que en un momento aprieto el botón y quiero apretarlo y no puedo o cuando quiero apretar yo el botón no me deja ¿vale? Entonces en ese sentido es donde podemos hacer a través de las ayudas externas pero sobre todo nuestras decisiones y poder optar por hacer unas tecnologías unos productos unos u otros ¿vale? Es un poco genial y luego si hablaremos un poco más si quieres de otros temas Sí, bueno dos frases ¿no? Sí, más o menos Me he pasado No, es que digo lo mismo lo he entendido Yo también tengo tendencia a enrollarme Perdón, perdón Bueno, en este caso por parte de Yara tecnologías nuevas tecnologías herramientas digitales sí, siempre siempre porque son herramientas de apoyo para tomar decisiones pero es cierto que no podemos hacerle caso a pies juntillas sino para eso está un técnico un agrónomo un agricultor para decir esta herramienta digital está en lo cierto o no o hay que hacer una modificación pero sí que es cierto que son herramientas de apoyo de ayuda a tomar decisiones en la agricultura que en concreto en cereales es bueno importantísimo y para ello yo creo que lo más importante en cuanto a herramientas digitales en cereales es los mapas de aplicación variable de fertilizantes ejemplos bueno pues por parte de Yara tenemos dos herramientas digitales una de medida directa de nitrógeno en hoja es en tester seguro que alguno lo habéis utilizado en alguna ocasión y lo que te hace es decirte la cantidad de nitrógeno exacta que tiene la planta en ese momento y es para tomar una decisión de cuánto nitrógeno voy a aportar y por otro lado también tenemos AdFarm que ya hablamos de un mapa de variable de aplicación de fertilizantes que puede ser bien controlando la velocidad del tractor en el momento de avanzar para hacer una aplicación de fertilización nitrogenado en cobertera o bien también para hacer un seguimiento del desarrollo de la biomasa de los cereales entonces son dos herramientas que ya están a disposición de los agricultores de los técnicos para que se puedan utilizar y por parte de Yara insisto si hacia las herramientas digitales Continúo yo Bueno pues nuestra opinión al final es que la digitalización y las herramientas digitales son una oportunidad realmente es una de las estrategias que tenemos para ser más eficientes con los insumos pero a su vez y un poco como han comentado mis compañeros yo creo que es un cierto riesgo para el agricultor y voy a intentar explicar esto es decir estamos generando tanta información tal volumen de datos que muchas veces para cualquiera de nosotros resulta prácticamente imposible sacar conclusiones de ello y realmente donde tenemos que trabajar es en tener alguna herramienta o en que toda esta información sepa ser trasladada hacia una recomendación agronómica en este caso de fertilización para esto como se ha comentado el papel del técnico es fundamental y realmente es allí donde nos tenemos que apoyar para que todos estos datos lleguen por nuestra parte que estamos haciendo nosotros al igual que nuestros compañeros por lo que veo hemos visto de la importancia de recoger esos datos al final vemos que los rendimientos realmente que sacamos es lo que realmente nos puede aportar información y para ello que hemos hecho implementar una red de ensayos que nosotros decimos ensayos on farm que hacemos ensayos a escala real de agricultor con distintas estrategias de fertilización que nosotros recomendamos y allí es donde nosotros capturamos tanto información satelital como información climática de suelos lo integramos todo y al final cuando tenemos suficiente información de distintos años somos capaces de intentar recomendar al agricultor aquella estrategia de fertilización que en su zona vaya a ser la más rentable o sea vemos tanto lo que es producción como rentabilidad porque a veces la mayor producción no implica la mayor rentabilidad entonces en este aspecto nuestra opinión es que la digitalización me iba a decir jugará pero no está jugando ya un papel muy importante nos aporta muchísima información y nosotros tenemos que ser capaces de trasladarla inconveniente que tenemos respecto a todo este tema de ensayos que hablamos y José Luis lo ha comentado en su ponencia y me gustaría enfatizarlo aquí uno de los problemas que tenemos en la producción de cereal en Iberia o en España es que el condicionante principal es la precipitación es la disponibilidad de agua y allí el agricultor no tiene ninguna capacidad de decisión no puede decidir cuándo va a llover cuánto va a llover el agricultor la decisión más importante que puede tomar en cuanto a la producción del cereal es la fertilización y entonces todo este tipo de información todos estos datos que nosotros seamos capaces de recopilar van a intentar ligar lo que es histórico de climatología con producción y es allí donde nosotros podemos decir si es un año húmedo pesa esta estrategia es un año seco pesa esta otra e intentar que siempre saquen las mejores rentabilidades para los agricultores Sí, bueno totalmente de acuerdo con mis compañeros digitalización sí en pocos años estoy seguro que no habrá ya una explotación que no tenga un mapa de rendimientos por supuesto digitalizado su superficie en cuanto a los índices vegetativos de los últimos años incluso un mapa de conductividad etcétera seguro en poquitos años pero toda esa información es necesario saber interpretarla para poder establecer las mejores estrategias de abonado aquí está Agropal no sé si tenéis Carlos 15 16 técnicos perdón claro son 16 técnicos en campo que van a poder conocer que tienen la formación suficiente como para poder saber cómo pueden interpretar esos resultados y por lo tanto qué estrategias de abonado van a poder hacer estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros es que es más importante todavía el saber qué hacer porque a veces según qué herramientas en manos de alguien que no conoce pues no solamente no sirve para nada sino que además pueden ser incluso contraproducentes entonces por eso tomar la decisión de qué estrategia de abonado qué tipos de fertilizantes qué tecnologías son las más adecuadas eso es básico conocer y a veces no es fácil por eso el soporte técnico yo creo que es fundamental dejaros asesorar yo os invitaría que los agricultores que tengáis un poquito que tengáis curiosidad que preguntéis yo creo que todos los fabricantes tenemos también técnicos preparados para hablaros de qué tecnologías tenemos cómo funcionan recomendar de cómo utilizarlas por qué pueden ser convenientes o no para según qué casos estamos todos abiertos en el caso de ICL solamente ticáis ICL agricultura ponéis un link y ahí llegáis a mí o a cualquiera de mis compañeros que os podemos asesorar y bueno en el caso de Agropal pues cualquier técnico quiero decir yo creo que en Iberia hay muchísimo conocimiento hay muchísimos técnicos que pisamos la tierra continuamente que conocemos bastante y bueno pues invitar a los agricultores que aprovechéis un poco esto como vamos un poquito justos de tiempo en parte también por mí no solo por vosotros os voy a lanzar una última pregunta si sois cortos lanzamos la siguiente vale pero sí que quería aprovechar que ya que todos los agricultores todos los técnicos no pueden estar en mi puesto de moderador sí que quería que nos dijerais estamos en septiembre en tres días va a empezar nuestros cultivos de cereal que hacemos en esta en esta sementera teniendo en cuenta lo que lo que hemos tenido en los últimos años que hemos visto que hemos bajado el uso de fertilizantes que ha habido años en los que hemos podido producir relativamente bien como el año pasado y viendo también cómo nos viene este este otoño de más o menos seco entonces qué es lo que recomendaríais vosotros y vamos a intentar ser concretos y sabiendo que las recetas no existen si quieres empiezas Mónica vale y concreción por favor sí vamos a intentar ser breves bueno pues ahora que ya estamos en septiembre que está próxima la preparación del suelo que además tenemos que pensar qué vamos a sembrar y cuándo lo vamos a sembrar y tenemos que pensar lógicamente en qué plan de abonado vamos a desarrollar bueno pues para ello nosotros lo primero que recomendaríamos es realizar un análisis de suelo si no se ha hecho aún el análisis del suelo nos va a dar una primera medida de qué es lo que tenemos no solamente en cuanto a pH capacidad de intercambio catónico relación carbono-nitrógeno sino el resto de nutrientes cómo está nuestro fósforo qué cantidad de potasio tenemos cómo está magnesio etcétera etcétera entonces teniendo esa base sabiendo las extracciones que hemos tenido en ese suelo el año pasado por si las producciones fueron muy elevadas pues sé que tengo que reponer más nutrientes hago ese balance de nutrientes y ya me planteo en cuántos kilos de cada nutriente tengo que aplicar a lo largo del ciclo del cultivo es importante elegir fertilizantes que estén disponibles que estén asimilables por parte de la planta pero también es importante tener en cuenta que a la hora de sembrar puedo también hacer un tratamiento a la semilla con un abono que realmente solamente con un poquito de fósforo y de zinc sería suficiente para que se produjese una nascencia que fuera homogénea y que fuera uniforme de manera que tengamos un sistema radicular potente desde el primer momento para que luego ya en el momento del aijado una vez que haya pasado el invierno pues podamos aplicarle que es el momento de máxima asimilación de nutrientes pues un fertilizante NPK con magnesio y azufre si vemos que en primavera hay lluvias que el cultivo va muy bien pues haremos una aplicación más adelante en una primavera más avanzada de un abonado nitrogenado con azufre siempre sin olvidarnos de unos abonos foliares y también de lógicamente los bioestimulantes porque podemos tener momentos de encharcamiento podemos tener momentos de estrés hídrico que lógicamente la planta va a sufrir y nosotros tenemos que intentar evitar esos problemas de estrés los abióticos lo máximo posible eso sería un poco la recomendación que haríamos por parte de Yara Continúo yo Bueno pues al final es cierto que venimos de altas producciones en algunas zonas a veces o en este tipo de campañas a veces puede pasar que las extracciones hayan sido incluso mayores que lo que hemos aplicado tampoco hay que alertarse mucho porque esto de la fertilización especialmente con los nutrientes que no son nitrógeno es una vista más a largo plazo especialmente fósforo y potasio pero en este caso sí que es importante también en campañas como esta tener claro el concepto de minería a veces a nuestros suelos si queremos garantizar esta sostenibilidad que hablamos de producción tenemos que evitar sobre todo que extraigamos más nutrientes de lo que tiene si no pues estaremos un poco hipotecando esa producción de los próximos años en este aspecto y por poner un ejemplo este es un concepto que se aplica mucho en Latinoamérica en las producciones de soja y maíz especialmente en Argentina y Brasil ¿qué pasa? ahí hay empresas que básicamente se dedican a la producción de este tipo de cultivos que lo que hacen es arrendar a 5 o 10 años las grandes de estas explotaciones agrícolas y lo ven como una mina es decir ellos cultivan con la menor cantidad de insumos y lo que hacen es extraer todos esos nutrientes del suelo de hecho para incluso a nivel de gobierno se está intentando tratar de evitar eso porque es una pérdida de riqueza ellos lo están haciendo por intereses pero aquí estos son nuestros campos y nosotros si queremos nosotros no queremos producir 5 años ni 10 queremos producir para siempre que tenga esa productividad y en ese aspecto el tema del plan de abonado y mirar más a largo plazo es muy importante si nos centramos un poco exclusivamente en esta campaña y cómo abordarla desde Eurochem ¿qué podríamos o qué os propondríamos? nosotros como sabéis trabajamos con fertilizantes que trabajamos para mejorar la eficiencia del nitrógeno tenemos una amplia gama de productos si consideramos que es más importante hacer un plan de abonado con fondo y cobertera podemos hacerlo si queréis hacer una única aplicación también lo podemos hacer y al final esta versatilidad esta cantidad de fertilizante o este tipo todo este tipo de fertilizante lo que os puede permitir al agricultor es tener una amplia gama de recursos para intentar ser lo más eficiente con los recursos e intentar cumplir no solo con las normativas sino con este concepto ambiental de sostenibilidad de ser eficientes con una baja de huella de carbono y sobre todo que no perdamos potencial productivo que es lo más importante yo lo que recomendaría es que cuando hacemos un plan de abonado no tenemos que tener en cuenta el año pasado nada más sobre todo en secano en secano hay que hacer una estadística que pasó los últimos cinco años no tenemos ni idea de lo que va a llover pero estadísticamente sí que podemos acercarnos más y tenemos en cuenta un plazo un poquito más amplio en base a eso establecemos un base de abonado en base a lo que pasó los últimos años porque como digo no sabemos lo que va a llover pero sí más o menos una producción media por supuesto como ha dicho Mónica lo primero de todo es conocer las características de nuestro suelo nuestras necesidades necesidades concretas yo diría que hay muchos agricultores que no quieren comprar dos abonos distintos yo digo ¿por qué no? si tienes suelos distintos incluso puedes utilizar fertilizantes distintos tienes una zona con carencias de magnesio asegúrate que lo que vas a poner en esa zona tenga magnesio tienes otra zona que la carencia es de potasio bueno pues ahí igual no tienes que poner magnesio y subir un poquito el potasio yo creo que la clave es conocer conocer el suelo conocer las necesidades y trabajar en base a una media cuando empezamos a hacer un programa de nutrición podemos variarlo a lo largo del tiempo ponemos un abonado en fondo en octubre en noviembre y luego llega febrero y no ha llovido nada y aquello está que no está para gastar demasiado pues bueno pues ahí igual cambiamos la idea que llevábamos o al revés vemos que el año viene fuerte viene con ganas y nos podemos animar y aportar más nutrición el programa de nutrición no es una cosa que se planifica al principio y tal como sea lo identificado se termina hay que hacer seguimiento seguimiento exhaustivo para eso hemos dicho que hay técnicos también pero el propio agricultor es el que más conoce su terreno y cómo ha reaccionado su terreno a lo largo de los años con los distintos tipos de abonado si hay zonas conocemos que hay zonas que normalmente tienen periodos de sequía importantes que agravan mucho pues igual tenemos que poner un fertilizante con menor índice salino tendremos que tener en cuenta muchísimos aspectos a la hora de elegir una mejor planificación del abonado yo sí que he sido breve bueno a ver si yo consigo nuestra recomendación es la siguiente que ustedes no pierdan quíos este año se han perdido muchos quíos hay gente que ha tenido el año ha sido irregular hablo más en Castilla y León ha habido zonas peores pero ha habido buenas zonas tenemos testimonios reales de gente del mismo pueblo misma variedad 5.000 kilos de cebada 3.300 kilos de cebada seguro que los que estén aquí son los de 5.000 ¿vale? ya habéis visto las parcelas de al lado este año se han perdido kilos de producción este año me puede decir alguno el año pasado no entraríamos en un debate televisivo ¿sabes? en el que sería más largo entonces esa es nuestra recomendación no perdamos quíos ¿cómo no perdemos quíos? desde el punto de vista de la defertiveria hagamos ese abonado racional ¿dónde empieza abonado racional? como hemos comentado todos coincidimos en saber qué tengo que aportar qué equilibrio sé que tengo que aportar nosotros nuestras recomendaciones las gamas subfactif que llevan minerales amapodiadita que en medio de tres nutrientes llevan seis y que tenéis que planificar para comprarlo ¿váis a ir a almacén y va a estar allí? seguramente no cuando os salgáis de aquí lo pedís si os he convencido si no pues pedís otra cosa ¿vale? porque si no a lo mejor no lo hay igual que a que habéis reservado la semilla ya porque la de agropa se vende toda que es muy buena a que la habéis reservado a que los discos de la grada de discos ya habéis comprado ya porque hay que gastar mineral pero del abono nadie se ha acordado todavía ¿vale? y luego acordaros acordaros entonces nuestra recomendación es los subfactif como abono de fondo en función del equilibrio en función del suelo y las coberteras con nuestro fertilizante que todos conocéis como 6 nitrosulfato con inhibidor o sin inhibidor en función un poco de los momentos y el destino final pues muchísimas gracias a los cuatro y Alejandro todo tuyo para que continúes con las jornadas muchas gracias por todo aplausos aplausos Gracias.